Tengo tres gatas en casa. Esta es Ma, una alegre munkin. Yuko, ¿ya se echó alguna amiga? Sí, una tranquila Singapura. Mazan, no la presiones. ¿Verdad, Rusan? Ru, una responsable azul ruso. Es mejor ir a clase con ella. ¿Eh? No puedo pensar en nada. Las gatas son lo máximo. Alguien habla de mi belleza. Asumi tarda en llegar. Aunque esté sola, no estoy triste. En absoluto.